Mañana es en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y dos minutos, siete y dos en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las ocho con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Tal y como les contábamos ayer mismo, el gobierno retira la rebaja del IVA, lo que provoca un drástico encarecimiento de la cesta de la compra. Ahora, el tipo de IVA del aceite de oliva y los comestibles de primera necesidad suben desde el 0% hasta el 2%, que es donde estaban antes. Entre estos alimentos básicos se encuentran el pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, hortalizas, tubérculos y cereales. Además, el tipo aplicado a la pasta y a los aceites de semillas, como el de girasol, también repunta, pasa del 5% actual al 7,5%. Estos tipos de IVA se van a mantener así hasta final de año, hasta el 31 de diciembre. Después, todos los alimentos básicos van a volver al porcentaje previo. Entonces, se citaban el 4% en el caso de los comestibles esenciales y en torno al 10% para la pasta y los aceites de semillas. A efectos informativos, muchos son los supermercados que han instalado carteles explicando la subida de precios que se debe al aumento del tipo de IVA que marca el gobierno, como es el caso de Mercadona. Bueno, pues ayer subió un 2%, más o menos, pues casi todos los alimentos básicos subieron un 2%, pues los lácteos, los huevos, la fruta, el 2,5% subieron las pastas y todo porque el gobierno ha retirado, ha cancelado esa rebaja de IVA que había hecho hace algunos meses. Ante eso, pues ¿qué han hecho los supermercados? Y especialmente Mercadona, pues poner en todas las cajas un cartelón diciendo el IVA antes era este, ahora es este. Con lo cual, si la gente llega y dice, oiga, que ha subido esto, dice, ¿usted qué quiere que yo le haga? Si quien lo ha subido es el gobierno. Y ayer, pues todos los progres estaban en Twitter lloriqueando, ¿por qué Mercadona hace esto? O sea, que lo que querían ustedes era que el gobierno suba el IVA, pero en secreto, que no lo sepa la gente, ¿no? Para así poder culpar a los supermercados de haber incrementado el 2% sus precios, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que quieren los progres. Este es el gobierno que más ha recaudado de la historia, que más ha subido los impuestos de la historia y sigue subiendo los impuestos, sigue queriendo más dinero. ¿Para qué? Pues hombre, ya lo sabemos, en fin. Algún máster tendrá que hacer la pobre Begoña y de algún sitio tendrá que salir el dinero del máster. Algunas mascarillas habrá que comprar y el pobre Collo, pues tendrá que ver de dónde saca el gobierno el dinero público para que se paguen esas cosas. Pero al final, a nadie, o por lo menos a mí no, y creo que la inmensa mayoría de los españoles tampoco, a nadie nos molesta pagar impuestos. Todos entendemos que vivimos en una especie de sociedad de protección mutua, donde yo pago impuestos, pues hombre, para recibir una serie de servicios, pero sobre todo, pues como una especie de seguro, pues para tener una pensión el día de mañana, para tener derecho a asistencia sanitaria gratuita, si tengo una enfermedad grave. Es decir, somos una especie de sociedad de seguros mutuos. Y todos entendemos que eso necesita impuestos para trabajar. Ahora bien, últimamente, ya no es sólo que una cantidad astronómica de esos impuestos se termine perdiendo en las entretelas de la corrupción. Ya no es sólo que una cantidad excesiva de esos impuestos se utilice para mantener a todo tipo de vagos y parásitos que viven de los que trabajan produciendo realmente riqueza. Ya no es sólo que se dilapide el dinero en redes clientelares. Hombre, es que se ha llevado las cosas demasiado lejos y ya superan las personas que viven del Estado a los que aportan impuestos. Y eso no es sostenible. Impuestos sí, claro que sí, pero, hombre, impuestos precisamente para dar servicio a la gente. Impuestos para sanidad, para educación, para pensiones. Pero no para golfos, no para ladrones, no para financiar separatismos, no para dedicarlo a gentuza que se le llena la boca de feminismo y se dedica a soltar violadores. Para eso no, oiga. No para 300.000 inmigrantes ilegales. Oiga, no, los impuestos los pagamos para tener servicios nosotros. Si alguien quiere venir aquí a trabajar y a pagar impuestos, pues también tendrá servicios. Pero esto de empezar aquí a recibir legiones de gente para cobrar sin aportar, pues mire, no. Bueno, pues muy dolidos los progres con que Mercadona informara a sus clientes de que ha tenido que subir los precios porque es que el gobierno acaba de subir el IVA. Pues mira, guapos, a llorar por las esquinas. ¿Qué queréis que os digamos? Por supuesto, esos carteles que ha puesto Mercadona, pero también Día y otras cadenas de supermercados, pues son el mejor anuncio contra el gobierno. Porque hay mucha gente, sobre todo la que vive del sector público o la que vive de una pensión, pues hombre, que a lo mejor tiene en algunos casos pues un poco más de colchón. Hay gente con pensiones de miseria que tampoco tiene ningún colchón. Pero muchísima gente que es trabajadora, que no tiene el sueldo asegurado, que lo mismo mañana está en la calle o que tiene que cerrar su tienda y que además está cobrando una basura desde hace mucho tiempo porque no va bien la economía, pues un 2% en el IVA le hace un roto. Oiga, que hay gente que va a comprar al gramo en los supermercados porque es que no le llega. Y sin embargo este gobierno pues a seguir recaudando. ¿Para qué? ¿Para darnos servicio a los demás? No. Para seguir robando y despilfarrando. Y regalando a sus amigos cuyo apoyo parlamentario necesita para que sigan robando y despilfarrando. Pues muy bien por Mercadona y por el resto de supermercados que han informado intensamente a sus clientes de que a partir de ayer los precios son más caros porque el gobierno así lo ha decidido. Les hablamos ahora del caso Coldo porque el juez ha requisado los correos de los funcionarios que adjudicaron las mascarillas fake en Baleares. Concretamente la investigación se centra ahora en el gobierno que lideró Francina Armengol por aquel entonces. Según publica OK Diarium, el juez ha ordenado que se recabe la información sobre la reclamación hecha a soluciones de gestión para conocer cómo fueron los trámites de la licitación de mascarillas defectuosas contratadas por el anterior gobierno de Baleares por un importe total de 3.700.000 euros. No es solo que compraran mascarillas a la trama corrupta, es que encima el lote que compraron era de mascarillas defectuosas que no se podían usar, mascarillas que no eran válidas para el uso al que se las iba a destinar. O sea, ya es rizar el rizo. Ya no solo te pago una pasta a ti por mascarillas en mitad de esta carestía, sino que además te tolero que me des mascarillas que no valían para su misión. Importante esto de que el juez que está investigando el caso de las mascarillas haya ahora ampliado las pesquisas a las dos comunidades autónomas. Las dos comunidades autónomas que participaron en la compra de mascarillas a la trama Coldo, a la trama Ábalos, a la trama Sánchez y que estaban regidas por socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. El hecho de que el juez amplíe a ese campo las pesquisas pues introduce una variable que es lógica, pero que es una bomba de relojería. Porque mientras que las pesquisas se centren en el ministerio de transportes que dirigía Ábalos, pues entonces alguien puede tratar de hacer colar el mensaje de que la trama Coldo quizá no era la trama Coldo, pero si no era la trama Coldo era la trama Ábalos y punto. No, 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 no. No era solo el ministerio de transportes, era también el de sanidad, era también el del interior, era también la comunidad autónoma de Baleares, era también la comunidad autónoma canaria. Por tanto, nunca si había una trama puede ser la trama Ábalos ni la trama Coldo. Si había una trama para lucrarse con las mascarillas mientras estábamos ilegalmente encerrados y mientras la gente moría decenas de miles, la única X posible, el único jefe posible de la trama se llama Pedro Sánchez, que es el punto de unión entre esas dos comunidades autónomas y esos tres ministerios. Oiga, no hay más soluciones a la ecuación. Salvo que me digan que es que Ábalos tenía mando en plaza sobre Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Marlaska y Salvadorilla. Pero si tenía mando en plaza sobre ellos será porque se lo había dado Sánchez. Por tanto, de nuevo, la X seguiría siendo Sánchez. Ya saben ustedes ese refrán de si el amigo te critica mal o si el enemigo te alaba peor, ¿verdad? Pues adivinen quién salió ayer a elogiar ese giro social de Feijóo que, como saben ustedes, se ha sumado en los últimos días a las propuestas de sumar, de reducir la jornada laboral a cuatro días, porque como están poco arruinadas las empresas de este país, pues entonces hay que subirles todavía más los costes reduciendo el número de horas de trabajo trabajadas por los trabajadores, que por supuesto se reducirá el número de horas, pero el sueldo no. Con lo cual, ¿quién asumirá ese coste? Las empresas, que a lo mejor las grandes empresas se lo pueden permitir, las pequeñas empresas no, y desde luego los autónomos que tienen a un empleado tampoco. Bueno, pues ¿quién ha salido ayer a elogiar ese giro social de Feijóo? Pues el amigo Errejón, que debe de ser que quiere agradecer el que Feijóo le haya votado para que Errejón ingrese en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Vamos, la dictadura venezolana ya con acceso a nuestra Comisión de Secretos Oficiales directo. Escuchen al amigo Errejón. El portavoz de SUMAR en el Congreso Íñigo Errejón ha aplaudido el giro social del Partido Popular en materia de asuntos sociales, así lo decía en una entrevista de Marc Sala en Televisión Española. A mí me parece una buena noticia que el Partido Popular haya aceptado discutir de la agenda social. Me parece que eso es bueno. Me parece que el Partido Popular lleva más de un año pergonando que nuestro país y nuestra democracia se rompían y estaban en peligro y que llevaba más de un año intentando una labor, digamos, de envilecimiento del clima político discutiendo de que si el amnistiar se acaba con España, de que si Venezuela y creo que empieza a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la vida de los españoles y a mí me parece que eso es una buena noticia. A mí que el Partido Popular decida afrontar la agenda social me parece que es una buena noticia. De esto es de lo que hay que discutir. Errejón considera que el cambio de opinión del Partido Popular en algunos asuntos es una victoria ideológica de su partido, de su mar, que demuestra que está influyendo en las políticas de otras formaciones. Por eso ha querido resaltar el poder que la izquierda está ejerciendo sobre los temas que considera centrales para España como son la vivienda, la reducción de jornada laboral o las medidas de conciliación. Pues efectivamente tiene razón Errejón. El hecho de que Feijó asuma las propuestas de Yolanda Díaz pues es una victoria para Yolanda Díaz, claro que sí. Para una vez que tiene razón Errejón habrá que dársela. La pregunta, claro, es ¿por qué Feijó le concede otra victoria más a la izquierda progre? ¿Será que es que es su estilo, no? Les recuerdo que el PP sigue sin convocar a la comisión de investigación del Senado a doña Begoña Gómez porque dice Feijó que no es su estilo. Y yo pregunto, ¿están ustedes seguros de para quién trabaja realmente Feijó? Teniendo en cuenta sus propuestas, teniendo en cuenta siempre está tendiendo la mano a Sánchez, siempre está llegando a acuerdos con Sánchez, siempre está dando la razón a la izquierda progre, pues oiga, no sé, pero pónganse ustedes en la tesitura de que alguien hubiera logrado infiltrar en el PP a un submarino del PSOE. ¿Se comportaría de forma distinta a cómo se comporta Feijó? Pues yo creo que no, pero bueno, a lo mejor es que soy muy conspiranoico. Irán atacó ayer con 180 misiles balísticos que alcanzaron Jerusalén y Tel Aviv. La mayoría de los misiles fueron neutralizados por la cúpula de hierro y el bombardeo no dejó víctimas, aunque hubo algunos que impactaron contra edificios. El ejército de Estados Unidos contribuyó a interceptar esos misiles. Se trata hasta el momento del mayor ataque de Irán contra el territorio israelí, el segundo en los últimos meses. Recordamos que en abril las fuerzas israelíes lanzaron cientos de drones y misiles como respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco. Ahora la Guardia Revolucionaria iraní responde a la incursión terrestre de Israel en Líbano y también lo hacen represalia por las muertes de los líderes de Hamas y Hezbollah, Ismail Hanille y Hassan Narrala. En la tarde de ayer además se produjo un tiroteo en Tel Aviv que dejó siete muertos antes de que los dos atacantes fueran abatidos. Se están investigando las motivaciones de esos agresores. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Etanyahu dijo que Irán ha cometido un gran error y que pagará por ello. La Guardia Revolucionaria iraní por su parte advertía de que cualquier represaria traerá más destrucción y más ruina. Bueno, ya les hemos comentado los detalles del ataque ayer con misiles balísticos de Irán a Israel en los bloques de noticias anteriores. Se lo resumo muy rápidamente. 181 misiles balísticos. Alguno de ellos logró pasar la cúpula de hierro, la defensa antiaérea que tiene Israel. Hubo algún impacto en el suelo, pero no hubo más que dos heridos israelíes porque 10 millones de personas se habían refugiado por orden del gobierno israelí en los búnkeres antibombas que Israel tiene preparados en su territorio para este tipo de casos. El único muerto irónicamente fue un palestino ejérico que recibió el impacto de un trozo de metralla de uno de los misiles derribados por las defensas antiaéreas. Por tanto, ataque fracasado de nuevo de Irán, pero fue un ataque que es el mayor que ha recibido Israel y además es un ataque sin motivación directa puesto que no había habido ataque de Israel a Irán previo. Por tanto, la pregunta ahora es ¿y qué va a pasar? y lo que va a pasar es que habrá respuesta de Israel y ya lo ha anunciado el primer ministro Benjamín Netanyahu que este es un ataque directo y que Irán ha cometido un error y que Israel va a responder pero que lo hará en el momento que considere oportuno y ya sabemos que Israel sabe bastante de la oportunidad de los momentos como ha demostrado por ejemplo con el caso de los buscapersonas explosivos. No solo fue Estados Unidos quien ayudó ayer a Israel a derribar los misiles balísticos que viajaban hacia su territorio Jordania también ayudó y un detalle importante para tratar de entender qué es lo que va a pasar ahora es el mensaje que ha publicado hace 16 horas es decir cuando ya el ataque había pasado el ataque iraní el mensaje que ha publicado el comando central de los Estados Unidos diciendo que tres escuadrones adicionales de aeronaves americanas F-15 F-16 y A-10 están llegando a la región de Oriente Medio así que bueno pues no hay que ser muy listo para deducir que habrá respuesta de Israel y que esa respuesta pues quizás sea sonada y Estados Unidos pues ya se está preparando para una posible escalada en la región veremos a ver qué es lo que sucede y mientras tanto ayer se celebraba terminado no hace mucho un debate de la campaña electoral americana interesantísimo entre los dos candidatos a vicepresidente Vance y Wolf escuchen hace apenas unas horas terminaba el debate presidencial en Estados Unidos donde los candidatos Walsh y Vance se han visto las caras en vísperas de las elecciones de noviembre los aspirantes a vicepresidente han discutido durante 90 minutos sobre temas como el aborto la crisis migratoria y la sanidad se trata del último debate de campaña previo a las elecciones presidenciales los protagonistas han estado cara a cara sin ataques personales en un debate relleno de malabarismos con preguntas detalladas sobre política exterior cambio climático e inmigración bueno muy interesante el debate de ayer de Vance y Wolf Vance en el debate vapuleó a Wolf y no es que lo diga yo es que los comentaristas progres por ejemplo de la CNN o de la MSNBC pues lo decían que no había estado muy bien Wolf se le veía como nervioso como acobardado como inseguro como atropellado decía una comentarista de la progre de la MSNBC que se le veía como si tuviera demasiadas cosas que decir y no supiera cómo encajarlas mientras que Tim Wolf pues hay que reconocer viendo el debate y les invito a ustedes a mirar algunos de los vídeos que están circulando ahora por internet Tim Wolf debate como los ángeles vamos es un auténtico experto debate mucho mejor por supuesto que Tim Wolf debate mucho mejor que Kamala Harris y debate ojo mucho mejor que Donald Trump y debate mucho mejor que Donald Trump o que Kamala Harris o que Tim Wolf porque maneja muy bien la escenografía los gestos hay alguno de los gestos donde mientras está hablando Wolf que es el candidato el vicepresidente de Kamala Harris pues Vance de repente mira a la cámara y simplemente con un gesto de ojos irónico pues destroza a su oponente entonces el debate ayer lo ganó en términos de escenografía resultados Tim Wolf pero ojo ya lo dije cuando el debate de Trump y Harris los debates al final lo único que importa y el que verdaderamente gana es el que arrastra más voto tú puedes quedar como más listo más brillante mejor orador que tu oponente y sin embargo tu oponente llevarse más votos pues yo que sé porque ahí se haya sabido hacer bien la víctima o porque haya despertado su derrota clamorosa el miedo en los electores da igual lo único que importa al final es quien se llevó más votos en ese sentido quien ganó ayer Wolf o Vance pues no tengo ni idea lo dirán los electores en las encuestas de los próximos días ¿cómo está la campaña? pues simplemente un dato muy ilustrativo a 1 de octubre de 2020 es decir en las elecciones que ganó Biden a Trump el partido demócrata aventajaba en intención de voto nacional en las encuestas al partido republicano en 7,2 puntos o sea era una brecha enorme en esta ocasión la brecha es de solo dos puntos Kamala Harris en voto nacional gana a Trump en dos puntos según las encuestas pero es que en los estados clave a fecha de hoy 1 de octubre de 2024 Trump gana en las encuestas por un 0,2% mientras que hace cuatro años Biden le ganaba a él por a Trump por 3,8% yo ya lo he dicho salvo sorpresa de última hora estas elecciones las va a ganar Trump y además con claridad Kamala Harris es una candidata muy mala y su vicepresidente también ayer por ejemplo no supo responder a la pregunta que se le hizo para que aclarara sus relaciones con el partido comunista chino no supo responder a esa pregunta fundamental vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada buenos días don Alejandro buenos días don Luis hoy en Voz Media les informamos de la reacción de Donald Trump al ataque de Irán a Israel el candidato republicano apuntó directamente a Joe Biden y a Kamala Harris a los que acusó de no tener el liderazgo que habría que tener para evitar estos ataques Trump aseguró que cuando fue presidente Irán siempre estuvo en jaque y añadió que no le extraña que Irán quiera que Kamala Harris sea el próximo presidente de Estados Unidos ya que según dice el régimen islamista podrá aprovecharse de su país cambiamos de asunto Luisiana se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en clasificar los medicamentos abortivos como sustancias peligrosas controladas esos fármacos a los que se hace referencia son los que hoy en día conocemos como la píldora abortiva aún podrán obtenerse en el estado con receta médica pero estarán ahora clasificados al mismo nivel de opiáceos como el tramadol aquellos que posean estos dos medicamentos sin recetas se enfrentarán a una multa de hasta 5.000 dólares y una pena de dos años de cárcel concluimos con el primer día de Claudia Seinbaum como nuevo presidente de México la mandataria progresista juró su cargo este martes en el congreso y recibió la banda presidencial de manos de Andrés Manuel López Obrador posteriormente estuvo con varios de sus homólogos sudamericanos como el presidente brasileño Lula da Silva el cubano Díaz Canel o el colombiano Gustavo Petro todos ellos mandatarios de izquierdas para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias no olviden visitar nuestra página web voz.io y nuestras redes sociales muchísimas gracias don Alejandro